Son los que estaban más cerca de simplemente separarse y quitarle un gran tajo a lo que es la Federación de Australia Así que imagínate tú, de que vuelan, vuelan y de que puede pasar, puede pasar, históricamente estuvo a punto Pero bienvenidos sean todos muchachones, feliz año, ¿Cómo están? Esa habla el Coco Mike Imagínate por un segundo que Australia se dividiese en pequeñas naciones Que la Federación Australiana desapareciese y lo que quede en su lugar simplemente son los estados de manera independiente como pequeños países ¿Cuál sería el mejor sitio para estar? ¿Cómo se conformaría eso? ¿Cuáles son los datos? A mí me resulta súper curioso porque a diferencia de los Estados Unidos, Australia está dividido en grandes estados, no en pequeñitos Así que, después del intro, entramos en detalle para que vayas eligiendo por si acaso, aunque dudo que vaya a suceder Pero como dije antes, ¡Prueba Intro! En un nuevo año empieza el primer episodio como tal del 2020 No joda, vamos con todo ¿Qué pasaría si la Federación Australiana se dividiese, desapareciera? Pues, empecemos con el más grande de los estados, que es Western Australia Cuenta con una población aproximada de 2.4 millones de personas, edad media es alrededor de los 36 años El salario semanal promedio son 724 dólares que comparado con el nacional Claro, esto es antes de que se dividiese y se transforme en un país independiente Que es de 662 dólares, que no cae nada mal El Producto Interno Bruto de Western Australia es de 255 billones Lo cual lo ubica, si hablamos, ¿no? A escala mundial, en la economía 44 del mundo Si Western Australia fuese un país independiente Eso está un poquito por debajo de Colombia, que está en el número 38 Pero muy por encima de Uruguay, que está en el 80 Y medianamente encima de Venezuela, que está en el 68 El área de Western Australia es un poquito más de 2.6 millones de kilómetros cuadrados Y hay que ver si tú eres por lo menos una persona que está en el área de las minas Es de la ingeniería Es un sitio increíblemente bueno para estar Hay que tomar en consideración que casi todo el mundo muestra Australia Está en la esquina inferior del estado Prácticamente el resto está despoblado Lo único que está en el resto del estado son las minas Es un gran desierto No hay nadie viviendo hacia el norte prácticamente Es un sitio prácticamente solo Lo importante es que si este Esta hipótesis, ¿no? De que Australia se dividiese Oeste Australia con la economía que tiene Con la industria primaria, que es de la minería Que es la más importante Pudiese sobrevivir, digámoslo así Como una nación independiente, ¿no? La bandera que tengo acá es simplemente Hay muchas opciones, ¿no? De cuál podía ser la bandera de esta nueva república Y esto manda en consideración la parte diferente Si se quiere, de la bandera actual En la cual está un, digamos, no sé como un cisne En un fondo amarillo Entonces es como una interpretación, digámoslo así De lo que pudiese ser la bandera de vuestra Australia Si eres ingeniero, si te gustan las minas Y si te gustan las industrias primarias Mira, esta es una muy buena opción Y pienso que si en el supuesto negado De que Australia se dividiese Vuestra Australia puede ser una genial opción En el segundo lugar tenemos al Northern Territory Este listado no está en orden de economía Nada por el estilo Simplemente a medida que yo fui investigando Lo fui colocando Así que aquí no hay ninguna presunción Aquí no hay ningún favoritismo Nada por el estilo Pero en Northern Territory Y ahora que lo pienso, coño Australia saca 0-1 en colocarle nombres a los estados Coño, tú tienes en los Estados Unidos Por decir un ejemplo Connecticut O tienes New Jersey O tienes Nueva York O tienes Vermont O tienes Florida Aquí es Western Australia Verga, ok Bastante práctico Ahora Northern Territory Que Northern Territory no es un estado como tal Northern Territory depende, digámoslo así Del presupuesto nacional Porque no tiene la suficiente capacidad económica De mantenerse por sí solo Y te lo digo A pesar de que el Northern Territory Tiene 1.4 millones de kilómetros cuadrados Nada más tiene un PIB Un Producto Interno Bruto Aproximado de 26 billones de dólares al año O sea, es un PIB bastante pobre Tienen una edad media de 32 años Y es un estado que si tú lo ves Aunque tiene un salario mínimo O un salario promedio, ok Semanal De unos 871 dólares Es porque la gran mayoría de las personas Que están en el Northern Territory Trabajan para el Estado Dependen del Estado Dependen de la Federación Hay muy poco incentivo privado La ciudad más grande del Northern Territory Es Darwin Prácticamente todo el mundo vive pecado a la costa Donde hay monzones a cada rato Es un sitio súper árido La ciudad más conocida Aparte de Darwin Es Southern Springs Que está en todo el medio Donde está el Ururú Que ya no se deja escalar Porque eso pertenece a los aborígenes Digámoslo así Es el sitio donde menos cantidad de personas vive en Australia Es un sitio completamente desolado Y la economía no se puede defender por sí misma Si Australia se dividiese en micro No en micro Pero si se dividiese en naciones Fuese no la más, digámoslo así Preparada para defenderse por sí misma En tercer lugar tenemos a Queensland Queensland es un sitio paradisíaco Es un sitio lleno de cocodrilos Lleno de cosas increíbles En su costa se encuentra la gran barrera de coral Y es el lugar de 4.7 millones de habitantes Es una economía de unos 350 millones de dólares Se encuentra en el lugar número 37 Que es un lugar Un lugar muy bueno para estar en esta escala Como el Western Australia depende mucho de la minería También tiene mucho turismo de por medio El área educacional es un estado que tiene una diversificación Digámoslo así de su economía La edad promedio son 37 años Es un estado enorme que tiene 1.8 millones de kilómetros cuadrados Es un sitio muy interesante En años pasados ha habido problemas de inundaciones Yo no me mudaría si fuese tú Porque a pesar de que tiene un salario promedio semanal De 660 dólares que no es tan mal El hecho de tener en consideración que están los cocodrilos de agua salada Que están las inundaciones cuando llueve Porque cuando llueve, llueve Y llueve de manera torrencial Es un sitio que cuando hay las tormentas Que se transforman en ciclones Coño, te puedes ver afectado Mira, o es muy caliente O es tibio No sé, yo no me fuese para allá Pero desde el punto de vista económico Es un estado que si fuese por sí solo Y es el tercero de la lista En el sentido económico Concha, te puede ir bien Pero yo no me iría para allá No sé, me da cierta cosita Tener aquí para la playa De repente me saca un cocodrilo Me muerta la piedra y me mata Así que entonces Tú ves que hace En el cuarto lugar tenemos a South Australia Y de nuevo, Dios mío, Australia Qué imaginación tan arrecha A la hora de nombrar a tus estados Pero South Australia es el hogar de 1.6 millones de personas La edad promedio es aproximadamente 40 años Es un estado bastante viejito si se quiere El salario promedio semanal son 600 dólares El producto interno bruto son 107 billones de dólares anuales Lo cual ubica a South Australia en el lugar 59 Si comparamos, si ideamos que esto fuese un país independiente Tiene un área de unos 983 mil kilómetros cuadrados Lo cual equivale a Venezuela Si tú tienes a Venezuela en el mapa Si eres colombiano y estás, tú sabes, sueroamericano Venezuela Y la comparas Bueno, ese tamaño aproximadamente es South Australia por sí sola Y es un sitio donde yo, me han dicho muchas personas Donde conseguir trabajo es medio complicado Ahora, si fuese una nación independiente A lo mejor no lo es tanto Tú quieres hacer de tu estado un sitio, tú sabes, competitivo Que tenga la posibilidad de ir subiendo De ir invirtiendo La ciudad más importante de Australia es Adelaide Y me han dicho que el invierno es burda de frío Y el verano, pego costoso Así que, bueno, si te quieres ir para allá Y vivir en una nación independiente Y donde la bandera tiene un águila voladora Para allá Ahora vamos con Victoria Victoria es, digámoslo así El segundo estado en importancia Con la segunda ciudad en importancia que tiene Australia Tiene una población de 5.9 millones de personas Una edad promedio de 37 años Que no está nada mal Un salario de 644 dólares Un producto interno bruto Que la ubica como segunda Dentro de este conglomerado de naciones teóricas Y número 31 en el mundo Con 399 millones de dólares anuales Y un área de 227 mil kilómetros cuadrados Es decir, si se quiere Un país promedio No es enorme Como lo puede ser Western Australia Como lo puede ser Queensland Es donde se encuentran grandes empresas Un área que depende De las partes ejecutivas Donde se encuentran los headquarters De grandes emprendimientos Es un sitio ideal Es un sitio hermoso Eso sí, el clima cambia como 5 veces Ves las 4 estaciones en un día Es una locura según me cuenta la gente Pero es un sitio súper genial Así que Victoria puede ser el lugar A donde quieres ir Ahora vamos con la isla Más importante de Australia Que se llama Tasmania En Tasmania vive casi medio millón de personas O un poquito más de medio millón de personas La edad promedio Y es la edad promedio Más viejita Si se quiere De todo La Federación Australiana Según el censo El 2016 Es de aproximadamente 42 años El Producto Interno Bruto Es de 31 billones de dólares anuales Lo cual la ubica En el puesto número 97 Si esto fuese un país El salario semanal son 573 dólares Y el área que ocupa la isla de Tasmania En su territorio Son 68 kilómetros cuadrados Se ha visto mucha información De que en Tasmania Todo es muy costoso Tienes que tener un trabajo Y obviamente no todos los trabajos son buenos Viendo el promedio del salario Las rentas son altas Estamos hablando de una isla Llega desde la tierra firme Por lo menos hay guía Por decir un ejemplo Lo que es un conglomerado transnacional No se encuentra en Tasmania Todo llega es por correspondencia Todo llega es por correo Pero es la isla Es el sitio en Australia Donde el clima es más benévolo Es muy templado Las temperaturas son siempre frescas Es la más fría que se puede encontrar En el territorio australiano Cuando llegamos al invierno Pero en el verano Sigue siendo fresco Es un sitio interesante Hermoso Es el aire más fresco Que vas a respirar en toda Australia A menos que te vayas a Nueva Zelanda Pero eso ya nos gusta Y por último Y el sitio preferido Y es donde vivo yo Y donde yo he estado Por los últimos 7 años New South Wales Nueva Gala del Sur Digámoslo así El estado más importante El estado que tiene mucha más gente Que todos los demás Tiene 7.5 millones de personas El salario promedio son 38 años Que no está nada mal El salario promedio semanal Son 664 dólares Y su producto interno bruto Es de 604 billones de dólares Por largo La mejor economía de Australia Si lo ubicamos en un puesto internacional Ocuparía el número 21 Si fuese un país Es prácticamente del tamaño igual De Venezuela Con 809 mil kilómetros cuadrados Venezuela tiene 100 mil más Y es un sitio Donde se encuentra Todo tipo de industria Todo tipo de oportunidades Al igual que en Victoria Se encuentran Las sedes principales De las principales empresas De Australia Es un sitio Donde la gran mayoría De las personas Que llegan Van a conseguir trabajo No importa lo que sea Empezando Es un sitio para empezar Eso sí Es un estado Muy competitivo Y más que todo Sydney Su ciudad principal Obviamente Y la ciudad principal De Australia Con la mayor cantidad de gente Aquí la gente Está viviendo rápido Vamos a trabajar Vamos a consumir Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Lamentablemente Tenemos incendios forestales De importancia Que están consumiendo La capa vegetal Que está en el bushland Alrededor de las montañas azules Al sur de la costa Colindando con Victoria Un poquito más al norte Porque Hunter Valley Es un estado enorme Y ha sido difícil De controlar En el escalafón mundial New South Wales Es el que Junto con Victoria Y Queensland Y a su vez Con Western Australia Es de esos estados Que tienen las mayores Probabilidades De ser exitoso Como un estado Por sí solo Por la cantidad de gente Que tiene Por la infraestructura Que posee Y precisamente Por lo que produce Internamente Para poder avanzar E ir hacia adelante Así que Esto Es si dividiésemos A Australia En pequeños países Esos son los escalafones De cada estado Como un país Yo te recomendaría Tratar de venir A los que están De cuatro primeros No es que esto No es que esto Vaya a pasar Nunca Pero tome en consideración Que en su momento Western Australia Estuvo haciendo Referendums Para no hacerse Parte Del resto De Australia Eso fue Antes de la federación En 1901 Porque no se sentían Como que si fuesen Parte Simplemente El referéndum No va hacia adelante Porque con el boom Minero De principios Del siglo pasado Mucha gente Del resto De Australia Llegó allá Y por eso Es que se perdió Ese referéndum Pero los de Western Australia Son los que estaban Más cerca De simplemente Separarse Y darle un gran tajo A lo que es La federación de Australia Así que Imagínate tú De que vuelan Vuelan Y de que puede pasar Puede pasar Históricamente Estuvo a punto Así que Sin más mis amigos Muchísimas gracias Por estar allí Gracias por estar pendiente Si te gustó este episodio Por favor dale like Suscríbete Y dale al bot A la campanita De notificaciones Para que siempre Te llegue un aviso Cuando yo subo Un nuevo episodio Por favor Si tienes dudas Preguntas Cualquier cosa Déjalo abajo En los comentarios Con todo el amor del mundo Te voy a responder Y como siempre Y como no puede faltar ¡Se venera! ¡Suscríbete al canal!